Cheto, cheto amigo, cheto cheto, cheto amigo Cheto cheto, cheto amigo Cheto amigo, no se si ya empezó pero a mi me da igual Cheto amigo, cheto cheto, cheto cheto, cheto Se supone que ya empezó Cheto cheto, cheto cheto, cheto cheto Si, vamos a cambiar la imagen Por eso no hay que hacer canal Alto Sony Watch Si, a esta hora tenés sueño, boludo Si, papá Está complicado esto, ¿no? No, aún no Para Ahí está bien Estoy atrasando solo Soy un boludo grande Me estoy Entrando 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 solo Para que yo no sé dónde está Esta miel Acá está Emisión en directo Ahí está Se debe estar escuchando bajito Tenemos que cambiar la imagen Estapar el culo Vamos a buscar una imagen, loco Vamos a buscar una imagen de Clash Royale Se va a tratar más o menos Clash Royale Clash Royale Royale Vamos a cambiar la imagen Porque ya me aburrí la anterior imagen Así que no Esta es re Re virgina Mal Eh Pai 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 Ahora vamos a armar un fondo lindo De una cronista No puedo armar el fondo Me enamoré de ti Tata 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 Alto sueño Pincho de guacho Ahí me voy a descargar el Clash Royale Normal Para jugar con todos los locos Porque Estoy riendo cuando se lo viste La persona se aburre La persona se aburre Llega una mente que se aburre Pan, 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 pan No hay una buena foto No puedo armar una buena foto Tata No, Clash No Donde está una foto Que ponga el título a Clash Royale Que ponga el título a Clash Royale Me pasé de ver Ahí está Esta Esta Me gusta El arte Ahora le voy a tener que cambiar el título Al directo Dale Como toda la mierda Va a parar el culo La puta Ahí está En las caras Guardar Va a parar el culo La puta Que lo parió Cambiar Se me está muriendo el celu Esperen Pan Pan Ahí está Rolada Que gracioso Me cago de risa No la conchita Ahí está No sé si No sé si se cambió Que carajo Pero Aguante los pies Ahora tengo que entrar acá Acá Y ahí vamos a ver si se cambió No Ah, se cambió Cambiaste Si, Joaco Seguís acá Ah, que decía Decime si se cambió ya la miniatura Loco Porque ¿Se cambió o se cambió? No Y la puta madre Y la puta madre ¿Qué tal? Sí, cambió la miniatura Loco Esta Esta Abrir A ver ahora Si va Alto Sueño Estoy ya jugando ahora mismo Al GTA Pero no Estoy acá Haciendo un directo Como un boludo Eh Encima acá Sí Tengo que cambiar esto Class Royale Eh Ahí está Listo Eso sí se tuvo que haber cambiado No me cague la puta madre También tengo que cambiar la descripción Tengo que cambiar Y tengo que cambiar Y tengo que cambiar Ah, me dolió eso Donde está Lo voy a poner acá Lo voy a poner Y ahora tengo que abrir Whatsapp web Eh Siete Porque si no Me van a estar llegando Todos los mensajes acá Eh Acá Whatsapp web Porque si no Me van a estar Llegando Todos los mensajes De Whatsapp Acá en medio del directo Pero algo que no debería pasar Así que tengo que abrir Whatsapp web Y la puta madre Dale Cargada Watch Ahí empezamos Con las batallas Chetas Con los magos De hielos Y eléctricos Papus 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 Ahí está Ya tengo todo Perfecto Feliz y contento No carga Bueno Soy mago Me no va a cargar Vamos a empezar Con un mazo Así algo Chungo Se podría decir Con mago eléctrico Y mago de hielo Obvio Porque Este es el reto ¿No guacho? Y ninguna otra legendaria ¿Dónde está? No sé si va a salir bien El mazo de mierda Pero bueno Encima yo con el Peca nivel 5 Virginia Para otra cual puede ser no lo sé chaval que haces aquí compañero una carta así rápida para defender yo no tengo la madre y estoy empezamos está ahora no sé si me estoy escuchando y me fijo porque si no virginia no dale rápido papi listo a este punto a ver se cambia la miniatura no si no decime que te cambia hasta ahí se cambió vamos a para tener más gente estoy haciendo el texto todo Bueno, si se escucha Musiquita para todos los pibes Y toda la banda comerá Comerá ¿Cómo era que se me llama? Ni yo sé cómo se llama Mi canal, papu Papu, papu, papapipu Papu, papu, papapipu Yo creo que iba a jugar El grande Fauton Pero al final no juego nada Vamos con la primera batallita Ahí va Ahí va Nivel 9 Epa Epico mazo Arre No me está lanzando nada Está nitro Si no me lanzo nada Eso es torre Torre Torreitus Confirmer Torreitus Confirme Elemental Mi querido elemental A ver si se escucha ya Uy, ¿qué pasó? Ahí está Tan, 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 tan Querido elemental Me imagino que se me imagino que así se escucha la musiquita Bueno, yo la escucho, no sé si ya ustedes la escuchan Ya me fijo Vamos a acabar con un mago eléctrico Muertísimo Muertísimo Vamos a acabar con toda la onda No, porque se me está viniendo el directo abajo Con esta musiquita Que estaba muy buena Me está gustando esa musiquita Pero Me empezó con Con la canción Creo que así era la canción Ya me acuerdo Así Así De ¿Qué? Aguachum ¿Cómo? ¿Se debe poner? Sí Sí Como lo dijo, que me tiene loco Y me lo que con poco más Y me lo que con poco más Y me lo que con poco más Me cago, hijo de puta ¿Listo? Ahí está, crack Listo, fuera, 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 fuera Chito Rápido No llega ni ahí Yo sé Yo que yo lo sé Yo puedo ser bebé Yo también Tengo que reiniciar esto Porque se me trabo Eso decime que estoy Soy tan crack ¿Qué eso va a hacer, Torre? No sé Sí, sí, Torre No, la concha No, no, ahora puso Capuz Vamos a hacer esto y esto acá Y la lápida acá Me van a hacer chispitas Obvio Obvio con ese chispitas Ah, no, mirá Mirá vos Mirá vos Qué casualidad Tengo que reiniciar rápidamente Digo que me tiene loco Y me enloqueco un poco más Digo que me tiene loco Poco a poco Le estoy ganando Wey, wey Oh, chico Coma Yeah Yeah Vamos a cambiar la canción Re... No consigo Ahora que te paso el link Tengo que pasar el link Encima Tengo que ir a mi canal No, qué boludo Tengo que ir a mi canal Tengo que pasar el link acá Papá Tengo que pasar el link acá Compartir Compartir Ahí Eh, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Papá 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 Que un chiquita No sé Blah Y ese río Vamos a Vamos a Poner algo Nuevecito Recién salpado Medido del horno O más o menos Entre comillas Eh, ¿dónde está? Dímelo Si cabrón No vale la pena Alto anuncio Papá Chao Chao Listo Listo Ja, ja, gigi Uy, se me cae Uy, la puta madre Me hizo mierda No vale la pena No vale la pena Virginia Ja, ja Por ramo de la cena Vamos, mami, dímelo Si el cabrón no vale la pena No vale la pena Vamos, más, confiésalo Ramo de la cena Por ramo de la cena Siempre le voy a contar Que no molesta Igual está Dale, rompete La tiene mal No sé qué más No sé qué más Sabía que las eran No tengo el ixil Pero no vean Morí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No perdamos Hasta el 9 De la cena Y loca Mamá Dímelo A ver si cabrón No vale la pena Para, 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 para Que me estoy desconcentrando Pena Alta pena Vamos, mamá Confiésalo Ponemos eso acá Y ponemos los Espirituigis No Me hizo mierda Vamos a perder Chata, chicos Perdimos La batalla Dos batallas seguidas Sin perder Hasta que perdimos Una Lamentable Lamentable Ah, no, pará No, perdí Qué Suerte Papu Defensa, 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 defensa Ah, lo cagué Chao Listo Arti No No puedo atacar No puedo atacar bien Me tiene bien cubrido Está jugando Mejor que yo Vos venime con esto Que yo te lo defiendo Papu Ay, me estoy ahogando Fue a Fue a vos también Pekka contra Pekka ¿Quién va a ganar? Peju Peju Ah, ni yo Vamos a colocar acá El lanzadar Deus Con furia Incluida No, perdí Buena partida Gracias Somos buenos Perderes Chicos Si perdemos Perdemos Bien A ver Continúo Necesitaría otro mazo No, porque Tipo Este es un reto Con el mago de hielo Y el mago eléctrico Necesitaría otro mazo Vamos a hacer otro Vamos a contar Otra legendaria Porque necesito Más ataque Papu Y obviamente Vamos a hacer el equipo De legendarios Legendari El equipo Más legendario Del mundo Un boludo Si legendario Como no va a ser Que boludo Que boludo, eh Que bono, eh Ahí está Cheto equipo Ahí vuelvo a poner música Porque Madre mía Ahí está Ahí está Ahí seguimos De verdad De eso Salimos Acá me ha escuchado Que pongo Así estaría bien ¿No? El equipo Pasó Sí, vamos Así Porque nos la revancamos No vi No vi bien En mensajes Hola Nahuel Hackerboy Ahí Fantasmita Y arquero mágico Y te dije Que son Bueno Me alegro El tipo Este pibe No está haciendo nada Si es victoria rápida Mejor no Duke Y Cementario Cementario Yo está Gané 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 Mi primera partida Metida ya juega Pero bueno Gané Mi primera partida Así que Vamos Ponemos Vamos Ponemos Y casi Se levanta Esto Porque ya Me estoy Borriendo Hasta yo Y es mi propio Diren No sé Si se escucha O no se escucha Vamos Así que Sí Vamos Otra Otra Dale 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 Me vino Si nadie se ve jugar acá Puedo encontrar a alguien Que juegue bien Loco a la puta madre Que lo arremí el palio Ahí está Pusiste una carta Máquina Fiera Ahora es el momento que pierdo Tipo Nena maldición Nena maldición Yo ni la conozco Pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca hacer que me eleve Hasta nieve en toda la ciudad Compraré Ah, no tengo la puta madre Va para acá Hijo de puta Tiro el celular a la mierda Y me cago en tu madre No sé bien lo que sientes Sé muy bien lo que sientes Que todos somos iguales Los mismos roles que siempre Lo adivinó Dale, dale Rápido El hijo de puta Nena maldición Nena maldición Yo ni la conozco Pero jugaría con vos Desbésame Tú, 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 tú Sule Rojo Quiero ser un besito Mantonella Ir a una novela Hijo de puta Me está haciendo mierda Literal No, verga Qué mierda Dale que se puede Dale que se puede Todo se puede, muchacho Rápido, rápido, rápido Y torti Chetongui Un ratito Me está diciendo Que te voy a ganar Le gané Qué puta ¡Vamos a un ratito! Y un solero M Radito Paolo Loki Ya está, ya está, ya está Demasiado spam Me voy a agarrar copyright Y me va a hacer ¡Mierda! ¿Qué otro equipo puedo hacer, loco? A ver Tengo alguien acá viendo Que está así, no sé ¿Qué otro equipo puede hacer? Yo qué sé Madre mía, porque ya estoy ganando dos veces seguidas Si ganas dos veces seguidas Se cambia de De cuipo Vamos a poner montapuerco Furia Para acompañar el montapuerco Lápida Para Joder nomás a la persona Juración Para curar el montapuerco Es el kilpere ¿Quién es el kilpere? Ah, ya sé quién soy Ya sé quién soy La concha, tu hermana, la puta Qué tipo, hijo de puta Qué más Qué más Qué paso Ya estos dos se quedan para siempre Hijo de puta Pero los otros se pueden cambiar Vamos a poner musiquita, loco Porque Si no, me tiene mal Me tiene mal Me tiene para el culo Uh, encima anuncio La concha Alto anuncio Sí, las piernas Las piernas No voy a decir nada Ya está Sí, ya está Vale, vale, vale Ah, sos vos Quiero que te llame Que te llame Saludo a re Re boluda Lo sabe Me está haciendo mierda Apaga el celular Me va a hacer mierda, güey Zipitas Me hizo mierda igual Me hizo mierda igual Qué biro Te demostré que tenía el corazón frío No fue mi intención, bebé Mucha mujer No, no conmigo ¿Por qué? No quiero apagar la música Si no, se me va la Inspiration Ya está, perdí Perdí Digo, contigo, contigo Joder, la música Gil Joder, la música Joder 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 Pone enter La concha ¿Qué equipo? Santi, dale Decime un equipo Pérez Decime un equipo Pérez, dale Decime un equipo Obviamente que tenga El mago de hielo Y el Alto Pérdida Esto no se puede subir A YouTube Vir Virginia Valida Voy a cambiar de equipo Porque estoy viendo que Muy bien no me va Muy bien no me va Con este equipo Vamos Tengo que subir Tengo que subir En este directo La arena Así Fácil Y me quedan 200 copas No, 300 Sí, 200 copas No, la concha Ni ahí suben Este directo Pero bueno Vamos a intentar Subir lo más posible Con este mazo No, para No, no, no Sin esto Sin esto La concha es hermana Ahí está No se puede putear en YouTube Nene No se puede putear en YouTube Y bueno ¿Qué cree que te digo? No se puede Y bueno No se puede Vamos a hacer esto Bueno Tal que así Me está gustando El directo Arre Que música pongo No, no lo puse Lo puse No lo puse Minero Parada Lo puse No, no lo puse Minero 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 Es un ataque Y yo encima Poniendo música No, no se Bro No, no lo puse